¿Has oído hablar de la increíble historia de la monja de Monza? Prepárate para sumergirte en uno de los escándalos más fascinantes de la historia italiana. En este vídeo, exploraremos todos los detalles de este relato envolvente que combina amor prohibido, traición y oscuros secretos. Desde su infancia privilegiada hasta los dramáticos eventos que la hicieron famosa, desentrañaremos cada aspecto de la vida de la monja de Monza. Así que prepárate para un viaje emocionante por la historia y la cultura italiana. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Vamos a empezar. La monja de Monza, dio a luz dos hijos de un aristócrata local y se vio envuelta en un escándalo con otro monje, y su vida se convirtió en la inspiración para uno de los personajes de la novela de Alessandro Manzoni, La Prometida. Hola, admiradores de la historia. En el vídeo de hoy, nos embarcaremos hacia Italia y conoceremos todo sobre la monja de Monza. ¿Estás curioso por descubrir todos sus secretos? Entonces deja tu super like, suscríbete al canal, y sin más preámbulos, vamos al vídeo. Mariana de Leiva, también conocida como Sor Virginia María, nació en Milán el 4 de diciembre de 1575, en el Palacio Marino, la sede actual del ayuntamiento de la ciudad. Tras la muerte de su madre, Virginia, en 1576, la niña fue sometida a un largo proceso judicial por su herencia, que no se resolvió a su favor. Su madre quería dejar la mitad de su patrimonio para Virginia María y la otra mitad para su hijo mayor, Marco Pío, fruto de un matrimonio anterior. El testamento fue impugnado por las hermanas de Marco Pío, que no recibieron nada. Virginia María vivió con sus días hasta 1588, cuando tenía 13 años y 3 meses, cuando su padre la obligó a convertirse en monja en el monasterio de Santa Margarita, ubicado en Esporto de Porta de Grande, también conocido como Beato Giuseppe Visconti. A este monasterio sólo se podía acceder por una pequeña calle que hoy se llama Vía de ella Signore. El 15 de marzo de 1589 fue la última vez que Tomartino de Leyva vio a su hija. Su padre dijo que le dejaría una herencia de 6.000 libras, pero en realidad nunca recibió el dinero. Testigos históricos confirmaron que recibía ingresos anuales por ser monja. El 26 de agosto de 1591, el arzobispo presenció la consagración de cuatro hermanas recién llegadas, Sor Virginia María, Benedete Felice, Dorotea Dorada y Atavie Catarina Ricci. El 26 de septiembre de 1594, Virginia María se convirtió en Sor Virginia María. Antes del escándalo que la hizo famosa, el escritor contemporáneo Ripamonti la describía como modesta, respetuosa y obediente. También registró que hacía amistad fácilmente y le gustaba leer lo máximo posible. En este periodo, ganó popularidad en Monza. El 20 de mayo de 1594, el escritor Bartolomeo Zuccari le envió una carta elogiándola por su elección de convertirse en monja. El escándalo se debió a su relación amorosa con el conde Giovanni Paolo Osio, acusado de asesinato en 1597. Virginia María era maestra en la Escuela de Niñas del Convento y conoció a Osio en este periodo. Aunque era monja, Virginia María era poderosa, proveniente de una familia rica. También administraba las rentas de propiedades en Monza y participaba en la administración de justicia. Comenzó a intercambiar cartas secretas con Osio, entregadas en su jardín a través de una cuerda bajada desde una ventana. Los encuentros entre ellos eran frecuentes y organizados con la complicidad de otras monjas y de un sacerdote llamado Paolo Erigouni, amigo íntimo de Osio. En 1602, Virginia María dio a luz un hijo. Después de eso, la relación con Osio terminó por un tiempo, pero luego fue retomada. En otoño de 1603, Virginia María quedó embarazada nuevamente y dio a luz una niña. La niña se llamaba Alma Francesca Marguerite y posteriormente vivió con su padre, quien la reconoció legalmente como su hija legítima. Dos años después, en 1605, en el verano de 1606, una de las monjas del convento amenazó con exponer la relación. Como resultado, Osio la mató para evitar que la historia se hiciera pública. Este asesinato aparentemente ocurrió con la complicidad de Sor Virginia y otras monjas. La relación entre Virginia María y Osio, y el subsiguiente escándalo, fueron narrados en la novela La Prometida, de Alessandro Manzoni. Virginia María fue condenada a trece años de prisión en la casa de Santa Valeria, donde vivió hasta su muerte en 1650. Su reputación continuó en la literatura, siendo retratada principalmente en la novela La Prometida, de Manzoni, donde es conocida como Gertrudis. La historia de la monja de Monza fue tan notable que incluso tuvo una película. ¿Te gustaría ver un remake hoy en día? ¿Qué te sorprendió más? Deja tus comentarios y no te vayas de este vídeo sin dejar tu super like, que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia de la monja de Monza. Desde su nacimiento en el esplendoroso Palacio Marino hasta su trágico destino en la casa de Santa Valeria, hemos explorado cada detalle de su vida. Espero que este recorrido te haya resultado tan apasionante como a mí. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Nos vemos en la próxima aventura histórica. Hasta luego.